Así es, muy buenos días. En el día de mañana está viajando un contingente de departamento Tinogasta, que engloba todo el departamento, Fiambalá, Tinogasta, Palo Blanco, que viajan a Villa Yardino, provincia de Córdoba, perdón, sábado a las noches. El 19 a la madrugada están viajando con destino Villa Yardino a pasar una semana con la temática de turismo social, que es todo pago, estadía, alojamiento, pensión completa, y bueno, con excursiones que el instituto le brinda. Son 40 los afiliados que van a tener esta posibilidad, y se suman a esos otros dos viajes que hubo del departamento Santa Rosa, con destino a Merlo, provincia de San Luis, y de recreo con destino a Mar de Plata, que fueron a principios de mayo y fines de abril. ¿Cómo toman los jubilados este tipo de experiencias, y más al tratarse de gente también del interior de nuestra provincia? Muy contentos, y sobre todo porque es el reconocimiento hacia ellos, ellos siempre se quejaban en las diferentes reuniones que tuvimos, que porque los jubilados de la capital tienen otros beneficios que ellos no tienen, así que bueno, cuando diagramamos el año pasado, a fines del año pasado, los posibles puntos de salida de turismo social, pusimos como prioritario las cabeceras departamentales, y bueno, como dicen algunos, hemos cumplido con eso. ¿Cuántos días dura este evento, y cuándo será el próximo? Son cinco días de esta día allá, más incluido el viaje, y ahora estamos esperando la reprogramación, que seguramente ya le van a tocar acá a los afiliados de la capital. Música Música Música